El mobiliario necesita mantenimiento. Las bisagras, los brazos, los rieles, como vemos, tienen un ciclo de apertura. Normalmente, por ejemplo, el ciclo de apertura de una bisagra es de 30.000 ciclos. Por lo tanto, podemos ofrecer a nuestros clientes un mantenimiento y cambio de rajes periódicamente. Y finalmente, el registro fotográfico de nuestro proyecto es fundamental. La foto de este centro de entretenimiento vale mucho para nosotros como carpinteros, para poder seguir ofreciendo a nuevos clientes.